Es precisamente el proyecto que inicia el presidente Kirchner el 25 de mayo del año 2003 que hace hincapié precisamente en esto, en el crecimiento económico que solamente es válido, aceptable y sustentable en el tiempo si además se hace con redistribución del ingreso, esto es, con inclusión social. Sabemos que esto no es fácil. Sabemos que la redistribución del ingreso ofrece resistencias, no en el conjunto de la población, por supuesto, que resulta ser su beneficiaria directa, sino en los sectores más concentrados que durante décadas han usufructuado ese crecimiento económico. Durante la década de los 90 se creció a tasas aceptables del 7, 8%, pero con tasas de desocupación del 25%, un cuarto de la población sin trabajo, y tasas de pobreza e indigencia verdaderamente agraviantes a la condición humana. Y el desafío consiste precisamente porque esa resistencia muchas veces se hace en forma que tal vez no adopte las formas democráticas. ¿Por qué digo esto? Porque las formas democráticas son las que se dan en las elecciones, son las que se dan en los debates democráticos en los congresos cuando se discuten proyectos y bueno, y se obtiene una mayoría y alguien gana y alguien pierde, y quien gana tiene derecho a llevar adelante tanto en las elecciones como en sus debates parlamentarios los proyectos, y la minoría, el derecho a ser escuchada, como todas las minorías, pero también el deber de escuchar lo que dicen las mayorías, porque eso es el verdadero ejercicio de la democracia. En unos días más estaremos en Lima, ya yo de visita y usted recibiéndome, como presidente de la UNASUR, el país anfitrión de la UNASUR, y allí creo que tendremos que debatir algunas cuestiones que hemos charlado hoy con el presidente, problemas que no son comunes a todos los países de la América del Sur, problemas que hoy está teniendo la República Argentina respecto de cierto colonialismo judicial en cuanto al tema de deuda soberana, que es un tema que hoy afecta a la Argentina, pero que si uno lo mira con un poco más de proyección, no demasiada, es un problema que debiera interesarle no solamente a la Argentina o a los países de la América del Sur, sino debiera interesarle a todos los países del mundo, y sobre todo a aquellos países desarrollados que están hoy teniendo crisis similares y tal vez más graves que la que nosotros afrontamos en materia de deuda soberana. Hoy es una reunión bilateral, no corresponde hablar de eso, pero en ese ámbito de la UNASUR sí, porque creo que es un ámbito apropiado para que podamos tornarlo y profundizarlo y darle mayor densidad de la que hemos logrado. Y también fijarnos en las cuestiones que tenemos que tener en materia uniforme de legislación en América del Sur, en materia económica, por ejemplo, en materia de inversiones, en materia de explotaciones, porque somos una de las regiones más ricas del planeta, no solamente por nuestros recursos humanos, sino por nuestros interminables, no interminables, pero sí nuestros muchos, porque nada es interminable, para que tengamos recursos naturales y lograr criterios, lograr estándares comunes en la región para que realmente todos podamos aprovechar nuestros recursos naturales en beneficio de nuestras poblaciones y con un estándar regional que impida que por allí desde el exterior se pivotee sobre uno u otro país logrando mayores ventajas en uno a costa de que ese país resigne cosas en detrimento de otros, que en definitiva terminan perjudicando a cada uno de los países y terminan impactando negativamente en el crecimiento global de la región, que ha sido uno de los sostenedores, junto al resto de los países emergentes, del crecimiento económico del mundo durante la última década.